Va manejando la pelota central, intentan tocar de primera y atención que le va quedando a Mauricio Alonso, va picando, Jairo Villalpando sigue con la pelota Alonso, Alonso tocó para Gallego, le quedó Villalpando, se durmió en Rumania, remata el arco, gol, 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 gol. Jairo Villalpando aprovechó la siesta colombiana de Rumania, quedó con la mano con el Coco Conde y definió contra los caños del arquero, va a poner la pelota contra la red y está ganando central, y está ganando central el gricho de Panermo, a los 9 minutos, central esparió el 1, Danubio 0, Jairo Villalpando volvió en una tarde al charrúa para anotar el gol. Pelota en la mitad de la cancha de Alonso, que la verdad no tenía muchas pretensiones, que Manuel Hernández podía haber despejado, diga que se patina y que Rumania termina dejando pasar esa pelota y por detrás, por segunda vez consecutiva en 10 minutos aparece Jairo Villalpando, que otra vez saca un remate al cuerpo de Esteban Conde, pero la pelota pasa por debajo del arquero, por los caños del número 1 que defiende el arco de Danubio, y eso hace que en el arranque del partido, en 10 minutos, el palermitano, en los pies de Jairo Villalpando, se ponga un acero sobre Danubio. Y lo van a buscar al zaguero goleador, lo van a buscar a Sergio Rodríguez, mete en el centro, rechaza Miranda, pelota que baja sobre la media de una lucha y recibe Jairo Villalpando, tocaron para Rojón, la vuelve a conseguir Danubio, mete en el centro, habilitado Michael Cabrera, se ve lejos el arquero, ¡Gol! 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 ¡Amarga me subió! ¡Gol! ¡Y Danubio Michael Cabrera saltó más que lo demás, salió Nejo Fuentes! Salió a cazar mariposas el arquero, y sutilmente la coloca contra la red Michael Cabrera, Danubio fue a buscar goles, Danubio fue a buscar goles, Danubio fue a buscar a Michael Cabrera, que ya cumple con su guota de gol, está empatando Danubio, Danubio 1 entre el español 1. En complicidad con la defensa, que se duerme y que se olvida de Cabrera, una pelota que iba al cielo y que era de Fuentes, pero que sale lejísimo a cazar mariposas, a destiempo con el puño a media altura, saltó mucho más que el puño del arquero, el número Cabrera, el número 22, que termina conectando bien de cabeza, mandando la pelota al fondo de la red, y le dije que producto a la pelota quieta, Danubio quería empatar el partido, lo logra y en 13 minutos están 1 a 1. Sport 890 más, mucho más.